Yo quiero que tú me saques a mí allí para... Para Red Zone. ¿Para dónde? Para Red Zone. ¿Por qué? Hay una música allá, la música que toca es David Morales. Es una música ahí tremenda. Chacho, ese tipo, olvídate, ese tipo se suelta ahí con esa música. ¿Tú no quieres ir para allá? ¿Por qué? Pues si no quieres ir para allá, vamos allá a disfrutar la música allá de Frankie Knuckles. Vamos para Sound Factory. ¿Tampoco quieres ir para allá? Oye, pero ese tipo toca una música tremenda. ¿A dónde? Mija, allá de Sound Factory, allí con Frankie Knuckles. Ese tipo, olvídate, ese tipo se bota allá. Esa música que toca está tremenda. ¿Tampoco quieres ir allá? Yo no sé qué te voy a decir, mija. ¿Y quién me dijo a mí que tú estabas allá, en esos sitios? Tony Humphreys. ¿Quién? Tony Humphreys, mija, ese tipo allá toca una música también sabrosa y deliciosa. Es más, mija, chúpate eso. ¿Tampoco quieres ir para allá? Bueno, yo me siento un poco cansado. Como me siento cansado, pues entonces vamos para El Paladio. No, porque no, 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 no quiero ir para allá. ¿Sabes por qué? Porque allá hay muchas chicas plásticas como tú. Porque tú eres plástica. Y allá también me voy a meter yo de Guatemala para Guatapéola. No puedo. I can't do that, baby. I can't go from bad to worse. I can't do it. Es más, mira, no quiero hablar más contigo. Aguanten esa chenega porque ya tú sabes. Ay, disfrútalo. Gózalo. Disfrútalo. Ay, qué ritmo más bueno. Ay. Qué ritmo más bueno. Ay, mira, tú allá en vacaciones. I'm over here in Chicago, you know, baby. You know, I'm enjoying the beat, too. No, because I was hanging with some of the boys, you know, out here. You know, in Chicago. I was hanging out here at the warehouse with, you know, Julian Perez. Julian Jumpy Perez, para que sepa. Y Robbie Rosario. Bad Boy Bill. Brian Sueltame Middleton. ¿Qué quieres con esta gente? Es como un baby don't play, ¿eh? Es como un baby don't play de herido. Mira, siéntate y disfrútalo. Gózalo. Disfrútalo. Ay. Este ritmo está sabroso. Delicioso. Es más, sabe mejor que un sofrito. Ay. Qué ritmo más bueno. Está sabroso. Ay. Disfrútalo. Y gózalo. El amor. ¡Sobproduction. Moérica. No. Sí. No.